¿Cómo le va, doña Rosa, don Paco? Mire, yo le voy a dar una pista de con quién vamos a tomar un café hoy. Le voy a cambiar el saludo. En lugar de preguntarle cómo le va, doña Rosa, don Paco, le voy a preguntar ¿Cómo están ustedes? Es que yo lo hago muy mal. Yo lo hago muy mal, pero tenemos una persona que lo hace muy bien porque lo tiene en la sangre. Hoy vamos a tomar un café con el señor Rodi Aragorn. Encantado, Teddy. Rodi, un placer. Más para mí, además, porque te voy a decir una cosa. Acabas de decir una frase que nació en Argentina. Tú que llevas la sangre argentina. Mira cómo me acomodo. Esa no la sabía. La frase, muy bonita la anécdota. Claro, llega mi padre y mis tíos. Llegan allí a televisión, el primer programa, y muchas cosas que como eran con las miradas se entendían, pues muchas cosas se improvisaban, aunque ellos tenían su guión. Pero claro, dice mi tío Gaby, vamos a arrancar la serie en Argentina. Y cómo saludo yo a los niños, porque claro, con el voz, el voz y no sé qué. Y dice mi padre, pues trátale, como nos dirigimos mucho a los padres también en nuestro trabajo, trátales de usted y a ver qué pasa. Y entonces, como también hace muchos años atrás en España eran muchos de usted, y se sigue, pero bueno, cada vez menos, ya es más del tú. Y entonces dice mi tío Gaby, ¿qué digo? ¿Cómo están ustedes? O sea, a ver sí mismo, a ver qué pasa. Y salió al primer programa, y dice, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Y dice, esa es la frase, y ya está. Y ahí nació en ese momento el cómo están ustedes de la familia Argon, en Buenos Aires. ¿Nació en Buenos Aires? No la sabía, ¿no? En el Canal 13. En el Canal 13. Yo tengo que ser sincero, Rodi, contigo. Trato de serlo siempre con todas las personas, pero hoy quiero... Pero conmigo más. ...fundamental más. Contigo más. Le vamos a poner un acento al tema. Cuando me dijeron del Canal que iba a tomar un café contigo, y mira, me emocioné. Me imagino, me imagino. Claro, tú viviste toda aquella etapa, fue algo muy maravilloso. Hace poquito, ahora, hablando con amigos, con compañeros, el éxito que tuvieron ellos en Argentina, yo creo que ha sido el éxito más grande de la familia Aragón. Extraordinario. Papá no, papá, yo siempre lo decía a mis amigos, parecía un Beatle, uno de los Beatles, salía a la calle y lo paraban en todo, Fofo, Fofo. Era un cariño, una cosa increíble. Locura total. De verdad. Locura total. Y te lo dice una persona que vivió, que tuve la suerte de vivir con Gaby, Fofo y Miliki. Y siempre me acuerdo de una película que se hizo en Argentina con Andrea del Boca. Sí, había una vez un circo. Había una vez un circo. Y luego hicieron otra con ella también, que eran Los Padrinos, que Andrea hacía una niña que se ponía malita, que va al circo y se recupera. Y luego imagínate dónde llegó Andrea del Boca, aquella niña chiquitita, máxima figura de... Máxima figura de la televisión argentina. Y del cine también. Y del cine. Y del cine también. Pero claro, hay una generación que quizás diga, ¿de qué están hablando estos dos loquitos? Porque, no sé si vas a coincidir conmigo, Rodi, desde que ya no están los payasos de la tele, la tele se quedó sin payasos. Sí, es verdad que no ha habido algo que lo haya sustituido. Incluso en el mundo en general del niño, en aquella época, había un montón de figuras dedicadas al niño. La etapa de Enrique Llana, de Parchís, de Chucha, Torrebruno. Y luego, bueno, en Argentina, que es una de las cosas que te cuento que te va a gustar mucho escucharla, mi padre y mis tíos decían, nosotros tenemos un gran éxito en Argentina porque hay muchísimo talento en Argentina. Y es verdad. Fíjate qué cantidad de cómicos había en aquella época. El gordo porcel, el marrón y toda esta gente. Carlitos Bala. Bueno, Carlitos Bala era un hermano de ellos. Estaban todos los días juntos en el canal de TV. Lo vi hace poco, cumplió 90 años. Increíble. Sabes que él iba en bicicleta. Era tan grande los estudios de televisión en Argentina que Carlitos iba del estudio. Al camerino en bicicleta. Árbado. Qué gusto tiene la sal. Qué gusto tiene la sal. Salada, ¿te acuerdas? Bueno. Y Carlos Escaciota. Es que una cantidad de gente con muchísimo talento. Y el pueblo argentino, pues, siempre tuvo mucha chispa en ese sentido, ¿no? Era gente muy viva y tal, que decía mi padre, es que nos captan muy bien lo que queremos hacer. Inclusive, y corrígeme si estoy equivocado, hay una canción que fue éxito de los tres payasos, que tengo entendido que el autor, por lo menos, yo te digo, con la mano en el corazón, yo la conocí por él. Y después me encantó la versión que hicieron Gaby, Fofó y Milik. Te lo digo yo antes. A ver. La canción del auto nuevo. Sí, señor. De Pipo Pescador. Exacto. Fijaros qué bonito este detalle. Qué bonito que un artista argentino consagrado, además, Pipo Pescador, una estrella en el mundo de los niños, le dijo a mi padre, Fofó, yo quiero que esta canción, que es mía, la cantes tú. Y dijo mi padre, pero si es una cosa tuya, dice, yo quiero que la cantes tú. Y fue, boom. Y fue un boom increíble. El auto nuevo. Ese es de Pipo Pescador. Un chico encantador, además. Yo lo recuerdo, además, con su acordeón. Sí, 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 sí. De verdad que hay tantas cosas, tantas anécdotas que sucedieron en esos años. Y mi padre era, el mundo del espectáculo lo llevaba en la sangre. Él le encantaba, disfrutaba mucho contando anécdotas de este tipo. Disfrutaba mucho del cariño, de la gente bondadosa. Cuando lo de Pipo Pescador fue a casa y me lo presentaba, pues, yo recuerdo, la forma que mi papá me lo presentó, pues, para mí era como una estrella de Hollywood. Dice, mira, este hombre tiene un talento. Y mira, Fofo, por Dios, y tal. Pues fíjate, esa canción es uno de los iconos de las canciones de la familia. Sí, sí, sí. Y en Venezuela pasó algo parecido con también otra de las canciones, Susanita. Susanita es de Pérez Botija, un compositor de un nivel, que llegó y le dijo, Fofo, por favor, quiero que me conviertas esta canción en un éxito. Y cuando papá lo escuchó, dijo, madre mía, esto es una maravilla. O sea, que son cosas tan... Y luego, hoy en día ya, por ejemplo, con mi hermano Fofito, hemos viajado mucho a América. Santi Esteban, este compositor de los grandes éxitos de Bisbal, de Chayán, de Ricky Martin. Sí, sí, sí. Me acuerdo un día en un avión que nos saludó, dice, tengo el honor de saludar a los que habéis producido la canción infantil más importante de la historia. Nos dijo, dice, ¿y cuál es ese? Dice, Susanita, dice, yo creo que vosotros lo sabéis, dice, pero la armonía que tiene esa canción, eso es una obra maestra musical. O sea, que son cosas tan bonitas que la gente te quiere ayudar y te quiere apoyar. Pero, pero, Rodi, es que yo tengo la imagen que yo tengo, ¿no? Lo que a mí me llegaba, lo que a mí me transmitían Gaby, Fofo y Miliki. Grandes músicos. Grandísimo. Grandes músicos. Tírame las orejas si voy a hacer una comparación que no corresponde. Pero, de niño, Gaby, Fofo y Miliki. Y ya de adolescente, y con algunos años más, para mí, Gaby, Fofo y Miliki, eran los lillutiés de mi infancia. Grandes músicos que también hacían humor. Sí. Salvando las distancias, por supuesto. Sí, sí, más dirigido hacia los niños. Exacto. Porque se limitaban también las cosas como son ellos. Ellos tenían, a nosotros nos transmitían lo siguiente, decía, vosotros podéis, como hijos, ¿no? Podéis estudiar lo que queráis, podéis ser lo que queráis, médicos, albañil, lo que queráis. Pero la música sí que prácticamente nos exigían que la aprendiéramos porque si decidíamos seguir la trayectoria de ellos, teníamos que tener esa base de música que era fundamental para el éxito que ellos tuvieron. Entonces, de hecho, hay una cosa que está muy bien dicha por tu parte, eran grandes músicos, pero nunca demostraron la capacidad porque Gaby, mi tío Gaby, siempre era con el saxo. Mi tío Miriki con acordeón. Sí, señor. Papá tocaba muy bien, muy bien la guitarra clásica, la trompeta que la sacaba en broma la tocaba muy bien, el saxofón muy bien. Tere, 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 tere. Toco la trompeta, tará, tará, tará. Ellos dominaban, cada hermano, del orden de cinco o seis instrumentos, pero bien. No improvisar para una cancioncita, no bien, estudiándolo de verdad durante años. El violín, el violín, uno de los instrumentos más difíciles que hay, un instrumento de cuerda complicado. Sí tocaba el violín. Mi tío Gaby, mi padre Fofó, pero bien, pero bien, de estudio. Claro, luego hacían un sketch que querían partir el violín a la mitad porque lo quería tocar mi padre y mi tío Gaby. Y al final Gaby, como era el serio, decía, bueno, vamos a hacer una cosa Fofó, lo tocamos a cuatro manos. Y compartían el violín y lo tocaban con cuatro manos y dos arcos, en Gaby de ese lado y tal, y era maravilloso. Para hacer eso, que era un sketch de dos minutos y medio, tenían años de estudio. Entonces, eso es lo que ellos nos querían transmitir. Mira, esto que la gente nos aplaude tanto y lo valora tanto, son años de estudio en dos minutos. Las cosas simples hechas por los grandes. Efectivamente, efectivamente. Y entonces, sí, en la música, la composición, el solfeo, todo esto, desde muy pequeños, todos, mi primo Emilio, mi hermano Fofito, todos estudiábamos música, aparte del colegio. Y no nos obligaban a decir, tienes que seguir la trayectoria. Pero sí es verdad que no nos obligaban, pero los gestos dicen mucho. Claro. Yo un día, un poquito tiempo antes de morir papá, yo le comenté que quería ser piloto comercial. ¿Por qué? Porque en aquella época estaba, ellos eran cuatro. Gaby Fofo Meliki, mi hermano Fofito, y yo no veía hueco. Y yo decía, bueno, pues me metí esas cosas de con 17 años. Yo, bueno, ¿por dónde tiro? Digo, aparte de guitarra clásica que yo estudiaba, estudiaba, me hice piloto comercial. Y cuando se lo comenté a mi padre, yo pensaba que se iba a alegrar. Y me, no se alegró, me dijo, bueno, pues lo único que quiero es que seas tan buen piloto como concertista de guitarra o payaso hubiese sido, porque eso lo lleva adentro. Emocionó. Emocionó. Nada, fue inolvidable, inolvidable saber que, lo que adoraban ellos esta profesión, ¿no? ¿Cómo era papá? Bueno, un pedazo de pan. Un hombre, como se veía en las cámaras. Él comentaba muchas veces, decía, si yo no tengo el mérito que tengo. Dice, si yo soy igual, en casa, lógicamente en la calle, no se atrevía a comentar esto. Un hombre muy bondadoso. Un padre increíble. Bueno, como marido, imagínate, cuando se conocieron mi madre y mi padre, esto también es otra cosa muy bonita, ella tenía cinco años y él ocho. Vivían en el portal de al lado, uno de la pandilla de amiguitos desde pequeños, y, bueno, pues toda la vida juntos. Un hombre muy entero. Papá era un hombre que siempre se estaba dando el ejemplo. Se metía, es curioso, esto me llama la atención con los años, yo de pequeño no me daba, pero se metía mucho en la vida de los demás, en la calle, para ayudar, incluso cuando veía problemas. No te enfades con tu mujer, hombre, no te enfades. Cosas de esas, detalles de humanidad. Tenía una tendencia, lo que te comentaba del mundo del espectáculo, él siempre decía que los estudios eran muy importantes, pero estaba más pendiente de la trayectoria, por ejemplo, de la música, porque él sabía, él quería que nosotros, pero sin empujarnos, ¿no? Muy enamorado de su profesión, muy exigente. Con, eso sí, él era muy bueno, pero a la hora de llegar a un plato de televisión, decían, esas luces no las veo yo, tal, esto aquí era muy exigente. Detallista. Muy detallista. En eso mi hermano Fofito también ha sido así. Son, mi padre es más tranquilo, pero, por ejemplo, Fofito es de los que tiene que estar, si la función es a las 5 de la tarde, está ya a la 1 por ahí por el teatro, y yo, Fofi, por Dios, si te viste en media hora. Y mi padre, eso nos lo inculcó mucho, el respeto, el respeto al público. Decía que, dice, mira, nosotros tenemos gran parte de los espectáculos de improvisación, porque nos conocemos, los hermanos llevaban muchos años. Dice, pero nunca salgas al escenario sin probar nada, sin ensayarlo. Si es algo improvisado, algo que tú te sientes seguro, sí. Dice, pero no improvise, es que el público es muy inteligente y lo capta todo. El público sabe cuando estás bien, cuando estás nervioso, cuando algo está matizado, cuando algo se improvisa con todo, todos estos consejos. Siempre le estaba pensando en que en el futuro, incluso cuando le dije lo de pilotos, me seguía hablando de la guitarra, del público, de... Sí, sí, sí. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Exacto. Sería la síntesis. Eso, eso. ¿Me permites un segundito? Sí. Perdón, para mí, Santi, no soy el único, viste, ¿no? Santi es mi hijo, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien. Sin duda. Sin duda. Te vas a sentir de mayor, vamos. Este consejo que te dice papá, toda la vida lo llevarás aquí dentro. Ya verás. Seguro. Rodi, para mí Fofó era un niño traveso. Sí. Era la imagen que me daba, entre los tres, ¿no? Entre la seriedad de Gaby, ¿sí? Ese que no estoy, no me entero de nada, de Miliki, y la cara de Pílcaro. La cara de niño que está por hacer una travesura, es que la tengo acá grabada. Es una de mis fotografías de vida. Mira, fíjate si es así, él era así en persona. Él era una persona que, muy bondadoso, pero tenía la picardía de, picardía en el buen sentido, como estás transmitiendo, de tratar de buscar siempre, no hacerse gracioso, sino que la gente se riera o sonriera. Eso él estaba siempre. Entonces, claro, siempre tenía que tener la picardía de por dónde salgo, qué preparo, qué hago, para qué. Pero en cualquier momento, un taxista, me acuerdo, aquí en Alicante, en Alicante se acaba de operar, ¿eh? La operación, antes de fallecer, y venía con un gorrito todo vendado así. Y le dice el taxista, claro, no se parecía en nada, pues venía todo vendado así con un gorrito, un gorrito encima. Y dice el taxista, me acabo de enterar que en este tren ha llegado Fofó. Decía mi padre, yo también, yo también. He oído eso, pero no sé dónde está y no sé qué. Veinte minutos en el taxi cuando se entera que era Fofó. Pero cómo puede ser Fofó que me engañe de esta manera. Con la voz, con la voz se le localizaba muy rápido. Pero siempre estaba así, siempre buscando la broma, el hacer reír a los demás. Y te cuento, para que tú veas la cara de esa de Pícaro, ¿te acuerdas de Chinarro? Chinarro. Sí, sí, sí. Que Chinarro era el que siempre se llevaba todos los tartazos, que los mojaban. Bueno, Chinarro llegó a ser como un hermano de ellos, porque estuvo casi prácticamente toda la trayectoria de la familia en televisión. Era el cuarto elemento que siempre se incorporaba en las historietas. Pues cuando empezaban a grabar, pues como estamos tú y yo ahora, estaba grabando y a lo mejor estaban sentados en una mesa para empezar una de las aventuras aquellas. Y de la mirada que le hacía mi padre a Chinarro, empezaba a reírse Chinarro y me decía, Fofó, no me mires así, es que no puedo, pero si yo no te he hecho nada. Y me decía, es que me estás mirando con esa cara, me hace reír. Y yo, ¿qué quieres que haga? Y yo lo hacía a propósito. Claro. Lo hacía para darle ambiente, para que el hombre entrara en calor y lo grabara mucho más distendido. Y él era así. Tenía una facilidad de poner una cara de Pícaro, pero divertido. De niño que está por sacar un caramelo, por decirte una cosa. De niño travieso. Rodi, claro, nosotros conocemos a Fofó, a Hola Don Pepito, Hola Don José, la gallina turuleca. Mi barba tiene tres pelos. Nos conocemos a ese hombre que caminaba y era gracioso. Y él sabía que era gracioso y le gustaba hacerlo y era como un regalo al público porque sabía que eso lo hacía feliz a los grandes y a los pequeños. Es verdad. Pero claro, Fofó llegaba a casa y en casa se encontraba con su mujer, se encontraba con sus hijos. ¿Alguna vez papá Fofó se sentó con Rodi y le dijo, hijo, nunca te olvides qué? ¿Qué? Sí, mucho. Él hablaba mucho conmigo, mucho. Mira, te voy a decir una cosa, esto no lo he comentado nunca en televisión, pero es importante además. En el tema del futuro, de labrarte como hombre, de las experiencias de hombres y mujeres, yo ya tenía 17 años y él me daba consejos de cómo tratar a una chica. Pero de verdad, dice, mira, esto está muy bien, que hagas esto está muy bien. Era un hombre que profundizaba mucho, se preocupaba mucho de aconsejarnos. En todos los sentidos, cada vez que querías hacer algo o valoraba mucho los caprichos de esos que tenemos todos los niños. Papá, que quiero ir a Bernabéu a ver el Madrid el domingo y tal. Tú sabes que eso vale dinero, ¿no? ¿Tú crees que te vas a merecer esta semana? Pues, ¿por qué no, papá? Bueno, pues esto está muy bien, pero esto que has hecho siempre, siempre estaba detrás de que las cosas no fueran fáciles, de que todo es un esfuerzo en la vida. Y cuando, fíjate, un hombre que jamás me dio ni una palmada en la vida, mi padre nunca, pero con la mirada del respeto que yo le tenía, me infundaba muchísimo respeto, que es una cosa que yo creo que es tan importante y que hoy en día en las generaciones poder transmitir ese respeto hacia los padres, aunque nos equivocamos como padres, pero siempre hay que respetarnos. Era tremendo. Yo me acuerdo de una anécdota, tenía ocho años en Puerto Rico, le habían regalado un jarrón, por lo visto, especial, una cerámica, no sé qué, y un día corriendo en la casa tropecé con el mueble, se cayó el jarrón y se rompió, él estaba tocando guitarra en casa porque le encantaba la guitarra clásica, de la mirada que me echó yo me hice pis encima, me miró así, ¿qué has hecho? Y yo me hice, y no me regañó ni nada, dijo, es una lástima porque esto no lo podemos recuperar, pero la próxima vez ten cuidado, ten cuidado, el mensaje ese no era un hombre de, ¿qué has hecho? No sé qué, tranquilo, pero infundaba tanto respeto, pero yo creo que porque nunca se alteraba, nunca, yo a mi padre gritarme, nunca, nunca, y creo que eso es fundamental. ¿Qué tienes de Fofó? ¿Qué heredaste de Fofó? Según mi madre, la forma de ser, eres clavado a tu padre. Eres muy tranquilo. Sí, sí, él lo era también, él era un hombre muy calmado, era raro, nervioso, muy raro, muy raro. Sin embargo, por ejemplo, mi tío Gaby era muy estivo, muy, muy, venga, vamos, y mi tío Medici, el más nervioso de los tres, aunque aparentaba calma, porque él hacía ese papel más romántico. Sí, sí, sí. Mi tío Medici era muy, mi papá era el eje de los tres hermanos, de decir, tranquilo, si llegamos, era el más. De hecho, fíjate, eso va mucho en el carácter. Los tres hermanos, mi tío Medici siempre estaba como preocupado de tener algo más, aparte de ser artista. Algún negocio más, Fofó, que esto nunca va a durar toda la vida, Fofó, que esto tal. Y mi padre decía, ¿por qué no va a durar toda la vida? Si un payaso se puede morir con 80 años con las botas puestas, ¿por qué no? Mi padre le daba mucha tranquilidad a mi tío Medici en ese sentido. De hecho, en Puerto Rico, en algunos países, mi tío montaba negocio, una panadería que montó en Puerto Rico. Fantástica, estas de, como las que se llevan ahora, que lo tienen de todo, hace años. Y mi padre recuerdo yo cuando le dijo, Medici, móntalo con Gaby, pero yo no me voy a meter en eso. Yo eso no valgo para eso. Pero hombre, Fofó, que esto tal, nos da, que no, que tú tranquilo. Yo me preocupo de que lo nuestro funcione, ¿no? Y así era, era un hombre muy seguro, muy tranquilo. Y eso te lo transmitía, te lo transmitía. Mi madre dice, es que, como decís, es cagadito tu padre. En forma de ser, sí es verdad, me parezco, sí es verdad, ya más que con los años. Y curiosamente ahora tengo un niño que ese es el más Fofó de toda la familia. Es más Fofó que Fofó, yo creo, de verdad. Es tremendo. En el sentido de, antes has dicho la frase que papá se crecía cuando veía que la gente se divertía. Sí, sí, sí. El niño le pasa lo mismo. Y veo que, recuerdo muchas cosas de mi padre en lo que veo en una criatura, la seguridad de hablar con todo el mundo. Bueno, hay amigos que lo conocen y dicen, y mi padre era así, era una persona muy segura de sí. Y yo nunca lo vi, mira que tuviera un momento complicadísimo, porque ya sabes que ellos estuvieron, por ejemplo, 18 años en Cuba con un éxito tremendo. Vino el tema de la revolución, la familia nos fuimos de allí. ¿Tú eres cubano? Yo nací en La Habana. ¿Nasiste en La Habana? En La Habana. Ellos se fueron, mi padre con 21 años a Cuba, estuvieron 18 años allí. Nací en La Habana, mi primo Emilio también, mi hermano Fofito, mi prima Rita. Caben 18 años, les dio. Da para algunas cosas. Y luego ya saltamos a Estados Unidos y luego ya fue toda la trayectoria por América. Ellos estuvieron realmente 30 años en América. Y hay una anécdota muy bonita que te va a gustar, que cuando estaban en pleno éxito en Argentina, hubo una convención y estaba el ministro del Trabajo en Buenos Aires y coincidió con ellos. Y le dijo el ministro, dice, ya está bien, ¿no? Así le dijo, esa fue la frase, ya está bien, dice mi padre, ¿de qué? Haciendo reír a todos los niños americanos y a los españoles, ¿cuándo? Dijo, cuando usted quiera. Le dijo así, cuando usted quiera. Dice, ¿de verdad, Fofo? En cuanto, ¿cuándo termináis en Argentina? Dijo, para el contrato de televisión hasta tal fecha. El mes siguiente estáis en Televisión Española, ¿eh? Dijo mi padre, pues es, llevamos 30 años esperando volver. Y así fue la vuelta a España por el ministro. Le llamaron y al mes siguiente estaban empezando en Televisión. Dice, qué bonito. ¿Por qué llegaban tanto? ¿Qué tenían esos tres hermanos que se ganaban el corazón, que conocían las claves secretas de esa caja fuerte que tenemos aquí, caja fuerte de los sentimientos, que se llama corazón? Yo creo que ellos supieron trasladar el mundo del payaso a la televisión con una línea de actores cómicos, que la habilidad yo creo que fue una frase que alguna vez escuchaba yo hablando de ellos cuando hacían los guiones. Dice, tenemos que entretener a papá y mamá para divertir al niño. Y entonces, claro, ellos hacían, es verdad, yo hoy en día pongo esas historietas y es que te entretienen, y hasta hace 30 y pico años. Lo que sí noto, y esto de verdad te lo digo, un ritmo mucho más tranquilo que el que hoy hay que imponer, ¿no? Ellos, más pausado, todo, eso hoy en día ellos trabajarían a mil por hora, pero es verdad. Y creo que, y luego muy profesionales, todo lo que hicieron, todo lo que hacían lo estudiaban mucho, no improvisaban por improvisar. Cuando se sentaban a escribir guiones, yo he visto a papá llegar a las 6 de la mañana, de estar en casa de mi tío Meliki escribiendo guiones. Que yo iba muchas veces, otras veces no, porque me quedaba dormido con mi primo Emilio y cargándome a casa y tal. Pero de escribir a lo mejor, había veces que no le salía ni un programa. Escribían las canciones, no sé qué, y la aventura de historietas. Una de bomberos, no, que hicimos ya la semana, de médicos, no, que tal. Y los veía preocupados, y tres hermanos, y luego se incorporó mi hermano Fofito, y ahí trabajando y trabajando. Y decía, no, es que ese final, a mí ese final, no, eso quítalo, quítalo, vamos a hacer... O sea, que trabajamos muy duro, y fueron muchos años haciendo televisión. De hecho, ellos le pidieron a la televisión un año de parar. Años sabáticos, como se dice ahora. Sí, porque mentalmente ya no podían más, decían, tenemos que reestructurar y sacar nuevas ideas y trabajarlas. Se preocupaban mucho, y eso es lo que yo noto hoy en día, Teddy. Noto que los padres agradecen mucho lo que ellos hicieron. Es decir, es que eran tan buenos, es que eran tan profesionales, es que nos dedicaron tantas cosas buenas, que yo creo que eso es lo que permanece. Yo salgo a la calle ahora mismo, y me encuentro con cualquiera, y me empiezo a hablar de mi padre como si estuviera en una antena ahora mismo. Y eso es tan difícil, pues de todos los artistas nos van quedando cosas, pero no te acuerdas tanto, frases. Y permíteme que ponga el acento en algo. No tan solo que le hablaron de los tres payasos, sino que le transmitieron a sus hijos las canciones de los tres payasos. Porque yo veo niños que están cantando la gallina turuleca. Todas, todas. Ahí hay dos cosas. Lo que ha transmitido padres a hijos, de abuelos a padres y de padres a nietos, no, a hijos. Sí, señor. Y luego en las guarderías empiezan los niños con estas canciones. Si es que mi hijo tiene ahora ocho años, cuando tenía tres llega un día y dice, papá, ¿a que no sabes qué canción nos hemos aprendido hoy en el cole? Y dice, bueno, yo ya me las sabría. Me dice, la del auto nuevo. Dice, cantando, me he estado toda la mañana cantando la del auto nuevo, con tres añitos. Claro, en el día siguiente, al poco tiempo, la de Susanita. Y hoy, don Pepito, papá. Es un repertorio, eso se ha convertido ya en un clásico. En la sociedad española es un clásico. Yo creo que seguiremos entre los 50 años hablando de esas canciones, seguro. Yo no, pero bueno. No, no, pero ya veo que tienes un niño y la leyenda va a continuar. Sí, más que las canciones, de verdad. ¿Tu niño qué se llama? Alfonso, como mi padre. ¿Por qué son Alfonso, Rodolfo y Adolfo? Y Adolfo. Y Rocío la Mayor. Y mi nombre... Ahí ya cambiamos. Yo me llamo Rodolfo, de Rodi viene, porque mi padre me puso Rodi, yo creo que antes de nacer, aunque en aquella época no se sabía si era niña o niña, pero él dijo, la hermana mayor, Rocío, luego Alfonso, que es Fofito, y Adolfo. Y entonces dijo, vamos a sacarle el nombre del pequeño de los tres hermanos, Ro de Rocío, el Dol de Adolfo y el Fofo de Fofito. No, Rodolfo. 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 Y, pero vamos, mi padre nunca, nunca, nunca me llamó Rodolfo, jamás escuché ese nombre. Siempre es Robi. Pero nunca se lo nombró Rodolfo, nunca lo dijo. Bueno, ahí tenemos algo en común, porque mi nombre es Ángel, y nunca me llamaron Ángel. Teddy. Siempre me llamaron Teddy, porque me bautizó mi madre. Teddy. A ella le gustaba el nombre Teddy y me bautizaron como Teddy. Sabes que mis tíos abuelos eran Pompofi y Teddy, eran como Gaby Fofo Miliki, mi abuelo era Emilio, Emilio, que era el serio, y luego los cómicos eran Pompofi y Teddy. O sea que tu nombre más familiar no me puede ser. Rodi, somos de la familia. Rodi, ¿y qué responsabilidad que tienes? Hombre, sí, mucha, mucha, porque la verdad es que cada vez que sales a un escenario el listón lo dejaron tan alto, tan alto, que no puedes hacer nada que esté por debajo de lo que ellos hacían. No puedes decepcionar al público. Te lo voy a preguntar con el lenguaje de los tres payasos. Cuando subes al escenario con tantos nervios, ¿no se te lengua la traba? Ya, no. Lo que sí siento es un cosquillo de la responsabilidad cuando vas por primera vez. Quiero decir, por ejemplo, vas a una ciudad que haces tres días de actuaciones, el primero es el que te preocupa. Ya cuando ves la reacción, ya al día siguiente ya vas un poco, bueno, es como todo. Yo me imagino que un futbolista sale al campo y mete un gol en el primer minuto y al partido es otra cosa para él. De ser arrajo. Es verdad, juegas mucho más tranquilo. Y esto pasa así. Ahora venimos a Alicante con una obra diferente, en teatro, distinta. Sabemos que ha funcionado en todos los sitios que hemos ido, pero siempre tienen la cosilla de a ver cómo reaccionar al público. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vamos a ver lo que vienes a presentar Alicante? ¿Qué se llama? El musical de los... Bueno, los payasos de la tele, el musical. El musical. Y le hemos puesto la gran aventura como título de espectáculo, porque es una aventura como los que ellos hacían en televisión. Lleva los sketches más conocidos, los más conocidos, los que los padres recuerdan que te lo siguen contando en la calle. Aquello del mar, idiota, el mar, ¿te acuerdas? Que era una gran extensión de agua toda ella asalada. Y le decía a mi padre, ¿tú lo sabes? A Gaby, ¿tú lo sabes? Y le decía, pues entonces ¿para qué preguntas? Que era una gran extensión de agua toda ella asalada, el mar, idiota, el mar. Y luego mi padre decía, me dice, parece mentira una cosa que cualquiera lo sabe. Y Gaby le decía, díselo, el mar, idiota, el mar. Y mi padre siempre se equivocaba. Eso lo mantenemos. Tres o cuatro momentos que los hemos extraído, porque la gente en la calle te lo... te lo comentan. Entonces claro, cuando lo hacemos, al lenguaje de hoy en día, si antiguamente hablaban de un deportista de élite, ahora hablamos de los que hay ahora. En fin, los modernizamos. Mucha más agilidad, eso sí es verdad. Porque el niño de hoy en día es increíble. Agilidad mental. Y bueno, esto es aquí en Alicante, pero también vamos a estar en Elche el 7 de noviembre. Y tenemos allí muchos amigos. Además, es una ciudad muy especial, porque sabes que ahí está el monumento a papá en el parque, en el Paz Meral. Sí, sí. Que es una maravilla aquello, qué bonito es. Y cuando llevé al pequeño, a mi hijo, a verlo aquello, bueno, era impresionante. Y me decía, papá, pero mi abuelo era tan grande. Y bueno, girando por todo el país. ¿En Alicante vas a estar en? El teatro principal. El teatro principal. Dos funciones a las 5 y a las 8. Y bueno, lo que te comentaba del espectáculo, hay un final, no está bien que lo cuente, pero te lo voy a narrar. Porque hay una cosa de cariño, de compañerismo muy... El final, yo hablo con Gaby, Fofo y Miliki. Yo hablo con los tres. De la misión que hemos cumplido, es pasar una noche en un hotel encantado, que nadie lo ha logrado, no entendemos por qué. Y claro, es que hay unos fantasmas que nos están haciendo la vida imposible. Divertido todo, los niños se familiarizan con ellos rapidísimamente. Y hablo con ellos. Pero claro, llegó el momento, cuando estábamos preparando el musical, que dijimos, bueno, la voz de papá la tenemos con Fofito, porque es igual, igual, Fofito si quiere, habla igual que mi padre, esa voz, y canta igual. Pero la de mi tío Gaby, que parece fácil, pero no es tan fácil, y la de mi tío Miliki muy romántica. La voz, dijimos, y hablamos con Carlos Latre. Le digo, Carlos, le llamo yo a Barcelona, estaba en Barcelona, recuerdo, le digo, Carlos, tú la voz de mi tío Gaby, y me contesta ahí hablando como Gaby, inmediatamente. La voz de mi tío Gaby, y dice, ¿qué quieres saber? Le dije una palabrota. Le dije, no me lo puedo creer. Y digo, y la de mi tío Miliki dice, no, esa te la va a hacer un amigo mío. Y es que esclavado, la de mi tío Miliki. Entonces, claro, nos fuimos a Barcelona, mi hermano Fofito y yo, con Latre y el amigo, y el final, pues, con la imagen doblando, pero lo hicimos en diez minutos de reloj. Pasamos un día fantástico. Voy a ver el espectáculo y me vas a matar. Con ese final me vas a matar. No, sí, los padres lloran, lloran, se les caen las lágrimas. De verdad, emocionados, emocionados. Bueno, se me acaba el café, pero quisiera abusar de tu generosidad y pedirte el máximo poder de síntesis. Yo sé que es difícil, pero me gustaría que me definas a integrantes de tu familia, a integrantes de tu mundo, con una palabra. ¿A todos? No, no, yo te voy a ir dando nombres. Ah, bien. ¿Te animas? Claro, perfecto. Gaby. Un hombre con una cultura impresionante y bondadoso también, muy campechano, muy campechano. Miliki. Un hombre con un sentido del cuidar la imagen de la familia espectacular, un padrazo. Y el motor, digamos, comercial de los payasos de la tele. Sí, un gran ejecutivo. ¿Fofito? Un artista. Fofito, artista, payaso. Fofito se ha sentido payaso, el más payaso de toda la familia. ¿Miliquito? Un pedazo de pan, un chico muy hábil, sabiendo lo que hay que hacer delante de un público, y con un imán para atraer gente muy positiva a su alrededor. ¿Tu madre? Increíble, impresionante. Una mujer que yo creo que el 90% del éxito de Fofo fue ella. ¿Tu hijo? Mi regalo. Un regalo. Maravilloso. Tengo una de 16, igual. Los niños. El motivo de nuestra existencia. Lo son todos. Perdón que me pongas así. Gracias por ponerte así. Ya. Que adoro a ese niño, lo adoro. Esta te va a gustar. El circo. Yo creo que es donde mayor magia puedes hacer dentro de un espectáculo, sin duda, el circo. Ver una carpa, incluso vacía, es algo especial. Y cuando te rodea el público por todos lados, creo que es el recinto perfecto para la labor de un payaso, sin duda. La mímica, tienes a la gente, comunicas, se escucha bien, todo cercano, maravilloso. Don Pepito y Don José. Bueno, pues dos amigos que nos han ayudado a... Nos han llevado de la mano hacia el éxito, sin duda. ¿La gasina turuleca? Bueno, los huevos de hoy de la familia Aragón, los huevos de oro, yo creo que los ha puesto ella, sin duda. Fofo. Bueno, pues... Para mí, sobre todo, tengo la imagen de un padre muy especial. Era un padre muy profundo y artista, pues, increíble. Era artista desde que se levantaba hasta que se acostaba. Dame un consejo. ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es algo que, llevando buen sentimiento, se disfruta. Hay que ser feliz con uno mismo y es algo que, fíjate, estos momentos que estamos viviendo, la bondad que tú me estás transmitiendo. Si todos fuéramos un poquito como tú, sería muchísimo mejor la vida. Roddy Aragón. Bueno, pues, un luchador. Un luchador enamorado de esta profesión. Disfrutando mucho de hacer felices a los niños, sobre todo. Por eso me he emocionado con el mío, porque entiendo que son seres tan especiales que merecen la pena dedicar tanto tiempo a ellos y estar separados tanto tiempo de ellos, ¿no? Por poder hacer sonreír a los demás, ¿no? Sobre todo a los niños. Yo creo que es el motor de nuestra vida, sin duda. El gran fofó. Hoy. Ese fofó que hizo reír a toda una niñez sin jueguitos electrónicos, sin consola, sin Playstation. ¿Qué mensaje? ¿Qué le diría hoy ese gran fofó a esta niñez con Playstation? Yo creo que, sin duda, él trabajaría mucho la naturalidad que tenemos del niño que llevamos todos dentro. Y no te digo de apartarlo de ese mundo, porque es normal, vamos avanzando y es parte de nuestra vida. Pero sí, él seguro que sería un luchador de fomentar algo más en el niño que no sea tantas horas detrás de esas pantallitas. Seguro, segurísimo. Gracias, Rodi. A ti. Doña Rosa, don Paco, Rodi Aragón, el hijo de Fofó, integrante de una familia que no necesitó pintarse la cara para hacer sonreír. Cuando se pintaba la cara lo hacían bien. Un gran intérprete de la magia de la nariz roja. Yo no quiero tomarme lugares o atribuciones que no me corresponden. Pero me dio la sensación que estaba hablando con mi hermano. Hoy, aquí, tomando un café, conocí a mi hermano Rodi Aragón. Porque de alguna manera, a través de la magia de los payasos de la tele, hay mucho más que una generación que somos hijos de Fofó. Gracias por tomar este café con nosotros, como siempre. Han sido ustedes muy amables. Gracias.